qué tal gente de rancho, racita Ján Mirana, agricultores y ganaderos, gente de las ciudades y la ganadería, pues aquí vamos de camino, atravesando la barraca que está entre Iztabacán del Río y Guadalajara, es un camino que usamos nosotros muy seguido, para venir a la ciudad, aquí o por los altos, allá del buen Román de Chinga, es mi chofer consignado, aquí andamos, andamos chameando, vamos laburando, pues les voy a compartir un par de lotes que están a la venta, un par de lotes muy bonitos, con mucho futuro, el primero son 26 mecerras Angus puras, están de muy buen tamaño, ya van a empezar a hacer corrida, hay algunas que andan sobre el año, un poquito más, unos poquito menos, pero vamos a poner un promedio de un año, dos meses, entonces ya unos dos meses van a empezar a hacer corrida y echarles cualquier todo lo que funciona con ellas, cualquier todo les puede pegar con esa línea, con esa genética, y también un lote de vacas, vaquillas Brangus, son vaquillas, perdón, no son vacas, que también ya hay más de la mitad cargadas, esas ya las había compartido, pero a veces por esperar a los clientes se nos van a otros y siguen disponibles, sin ningún problema, siguen a la pura orden, es lo que nos queda, de todo lo que les hemos compartido, pues ha estado moviendo muy bien, estamos echando la casa por la ventana, este 2024, lo que queremos es trabajar, ya con que nos quede, de menos las raspadas, así es, de menos las paseadas, mínimo las vueltas, mínimo la chamba y las desveladas, de andar en fría, la verdad, ahorita pues es una chamba de todos los días, y a veces de todo el día y no se acaba, a veces que pues tengo que empezar temprano a trabajar en esto del ganado, y se acaba hasta la noche, tanto la gente, tanto la gente que andamos, pues en la compra y venta, o los que están en los corrales, haciendo su engorda, o sus granjas de leche, o sus establos, pues un trabajo de 24-7, y también el de nosotros, un poco que mucho, pues no se acaba la chamba, gracias a Dios, vamos a seguir pegándole con todo este 2000, 2024, primeramente, estamos un poquito engripados, pero con muchas ganas de chaminar, en estos días, ha estado haciendo bastante frío, y pues las madrugadas también joden, verdad, las desveladas, y los vinitos con hielo, también hace daño, pues aquí les voy a compartir los lotes, de este bonito, bonito ganado, que va a estar a la venta, estas chaparronas tan hermosas, mi número de teléfono, para si alguien está interesado, en estos lotes de vaquillas y becerras, angus y brangos puras, mi número de teléfono es el 333-027-2588, 333-027-2588, me mandan un mensajito, via whatsapp, ya les vamos a ir contestando, para darles más información, para darles más información, puro chula, ¿verdad? ¿está bien? sí, sí, están muy bien, pura chuleta, normal, si, por la pastureta, la cometa, está muy bien, si, están muy buenas, ¿cuántos son? 26? 26, pura chuleta, no quieren dejarlas comer, Dice yo primero Ahí se van a salir Pura chaparrita Pura chuleta Mira Así o más buena Así o más buena la quieren ¿Andan dos coloradas o una? Dos Dos rojitas Y una careta que trae de Hereford Es la más buena Esta trae de Angus con Hereford Sí, no lo había visto Mira Y entre cosas y los cabrones Ah, sí Palo trae un paridero Son 24, ya van a ser 100 ¿Verdad? Y también está un chulito ahí arriba ¿Un qué? Un toro No te mencionabas No, del toro no me dijo Ahorita vamos a verlo Pues ahí está la chulada de Becerra Nomás queriendo Ahí está la parvadita Pura chulada Pura chulada Pura chulada Lotecito de 26 becerras Angus Puras Pura chulada Pura chulada Pura chulada Pura hembra Pura chulada Angus puras No más que belleza Buena diseminación artificial Para que se metan todas Pues aquí está el lote de 21 vaquillas Brangus puras Más de la mitad cargadas al parto Ahí están Unas coloradas Hay tres coloradas Y No, cuatro Cuatro rojas Y las demás negras Y el toro semental Para que se hagan de un buen lote de ganado Chulada 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 No más Sigue disponible A la pura orden Baratas como la huerta Siguen No se han vendido Porque hubo unos problemitas Ahí con una Con un señor que las quería No se le pudieron Pasturar Porque no estaban en reglas Sus papeles Pero Siguen a la pura orden Ya están hasta más buenas Más comillitas Más que chulada No más que hermosura Hermosura de becerras Mira De vaquillas Pura chulada Pura cajeta Pura hermosura Algo bien Algo bello Para el camello Y ahí está el toronón El toro Angus No más que chula de toro Pues que les puedo decir Están especiales Estas chaparronas Estas becerras Angus puras Y las brangos Pues también Están muy muy bonitas Las vaquillas Ya hemos platicado O ya les he platicado Mucho sobre este tema Del ganado Angus Ya sea rojo Sea negro Sea brangos Es un ganado Muy precoz Que se reproduce Muy rápido Y muy rústico Que es adaptable A las barrancas Adaptable a los planos Y un poco al calor Es el ganado Que le conviene A la gente Que tenemos terrenos Quebrados Y también el ganado Que le conviene A la gente Que quiere hacerse De ganado Pues pronto Porque a veces Comprar un ganado frío Pues se nos lleva Mucho más tiempo En reproducirse Pues aquí Sigamos el camino Por esta chulada Chulada de barranca Tratando siempre De compartirles Parte de Nuestro trabajo Parte de lo que hacemos Para que la gente Que está por allá En los Estados Unidos Se sienta en su tierra A nosotros Se nos hace normal Y pasando por todos lados Pero se los digo Porque a mí A veces me comentan Oye es que anduviste Por tal lado Yo soy de por ahí Y pues a mí también Me da gusto Que la gente Vea los videos Y que me comente Que pues andamos Por sus tierras O que Al ver los videos Les recuerda Les recuerda El tiempo Cuando vivían Por acá En México O en su país De origen Hay Porque hay gente Que emigró Para los Estados Unidos Y por alguna razón O otra Pues no le ha sido Posible regresar A su tierra natal Los entiendo Perfectamente Porque nosotros Anduvimos por allá Por los Estados Unidos Pues mucho tiempo Cuando vivimos pegándole Y con todo Créanme que yo Fui una de las personas Que nos fui a chamear A trabajar No a jugar Hay un dicho Muy bien dicho Que dicen que El norte Es para que quiera hacer dinero No puede ir a jugar El norte En Estados Unidos Es un país Muy lleno de oportunidades Sabemos que Pues lamentablemente En nuestra tierra En nuestro país No hay las mismas oportunidades Le va uno buscando Y si va uno Haciendo de cositas Pues poco a poco Y trabajando mucho Y allá Pues allá no hay Pues solo es Hay mucha oportunidad Ya el que no quiere trabajar Y no quiere aprovechar Pues es otra cosa Pero hay mucho De qué De qué vivir Y de dónde laborar Y aquí en México Pues más que todo Andamos inventando Qué hacer Para mantenerse Y por eso Andamos aquí enseñando El buen román Ya de la ganadeada ¿Verdad mijo? Así que es De aquí en adelante Lo van a ver más Más seguido conmigo Su hermano más grande Pues ya Está haciendo su carrera Y ahorita El buen román Está de vacaciones Mientras se decide El buen román Te falta ¿Qué? Seis meses No, pero va a salir mayo Un semestre Un semestre Le falta para terminar La prepa Mientras va pensando En qué es lo que Con lo que va a seguir Estudiando También es muy importante Que los muchachos Pues le peguen Al estudio Le peguen Aprovechen el tiempo En lo mejor que se pueda Porque ahorita sabemos Que estamos en un mundo Lleno de De muchas De muchas Distracciones De muchas Cosas malas Que parecen fáciles Y parecen buenas Y pues arrastran A la juventud Si uno de viejo Se la ve de la fregada Para mantenerse uno A la línea Ahora que será Estos chavalones Están empezando a vivir Y que a veces La creen fácil Uno ya está tijoneado Ya sabe Cómo Rueda el mundo Por eso Pues siempre Tratando de darles Un ejemplo Lo mejor que se pueda Digo que no Somos padres perfectos Pero si Hacemos lo que podemos Y la mejor herencia Que le podemos dejar A nuestros hijos Es el trabajo ¿Tú qué piensas Román? Está bien ¿No? Si Si andas a gusto Que madrugues mucho Claro Si Hoy tenemos Vamos a ver Que estoy haciendo Algo productivo Para mí Claro Que me va a servir En un futuro Claro ¿Desde qué hora Tenemos su hora? A ver, platícanos Desde la una de la mañana Nos levantamos Ahorita queda Son las 6 de la tarde Ahorita son las 6 de la tarde Ahorita nos falta Como 2 horas Generalmente La gente empieza a trabajar 7, 8 de la mañana Y sale a las 5 Y a nosotros 1 de la mañana 6 de la tarde Frescos Y nos falta mucho más Nos falta como 2 horas Para llegar a la casa Para llegar a la casa Pues sí Como les digo Es muy importante Siempre Darles la pauta A los muchachos Como les digo Pues no somos Seas perfectos Pero al menos Enseñarles Lo mejor que podamos A nuestros hijos Y pues Muchos saludos También para la gente Que nos ve Desde Estados Unidos Como les comento Siempre tratando De compartirles Contenido Rústico Capirano Austero Como realmente Es aquí En el rancho El rancho Y para el rancho Nosotros nos dedicamos A esto Gracias a Dios Algo que nos apasiona Que es la ganadería Y siempre tratando De llevarles algún mensaje En cada video Hago lo posible Por siempre Enseñarles algo Aunque sea Si poco ganaba Venta la fregada Por siempre al último Hacer una plática Y tratar de compartirles Algo que le pueda Servir a alguien En un futuro O en un presente O tratando siempre De motivar a la gente Que se dedique A este bonito negocio Que es la ganadería No es fácil Ningún trabajo Es fácil Ningún trabajo Está regalado Pero pues uno Lo hace bueno O lo hace mal Todo depende de nosotros Del interés Y la Así como dijo José Torres De la cabeza Que le inventamos Pues de ahí Depende todo Pues hoy también Les quiero platicar Un poquito Sobre el tema De los papeles De los documentos Que se necesitan Que se requieren Para poder Es que muchas veces Me preguntan Oye Jorge ¿Qué necesito yo Para Para poder Comprar ganado? Para poder Ponerme a comprar ganado? Pues primeramente Es algo de conocimiento Pero si legalmente Estamos hablando Pues necesitamos Un par de cositas Que se necesitan Para que te puedan Facturar Ganado Ya sea para gorda O sea para reproducción En este caso Pues lo primerito Es que sea socio De alguna ganadera De tu municipio De cualquier municipio Del país O del continente Ser socio Imagino que en otros continentes Es más o menos lo mismo Ser socio De alguna ganadera Y que Pues manifestar Una patente Un cierro Una figura No recuerdo La medida Pero creo que es Como 10 centímetros No menos No más Es lo que debe De medir La figura Con la que se va A errar El ganado Con la que se va A marcar Y esa Pues te da Una credencial De ganadero Y te da Tu patente Y con esa Ya eres socio De la ganadera Pero ahorita Pues salió Lo de la UPP Y la PSG Son requerimientos Nuevos Que se van Nos van pidiendo Poco a poco La UPP Es un registro Que tu necesitas Hacer y sin higa Para que El ganado Todo el ganado Que tu tengas Se registre En esa UPP Y aparezca En los sistemas En cualquier Parte del país O por lo menos Aquí en México Imagino que Como les digo Para abajo Para arriba Viene siendo lo mismo Aparece la computadora Ahí si un becerro Tiene Pues va por estados Aquí nosotros Somos el 14 En el estado de Jalisco En el 32 Y pues del 16 Michoacán Y así va Así va No recuerdo más Pero Pero así van Por los números En los estados Entonces Pues automáticamente Una vez que tu Ya tienes tu UPP Y adquiriste Algún lote Para cadero Para vientre Pues ese ganado Queda en tu UPP Y desde el modo Que vas a estar Demostrando Que tienes el ganado Y los futuros hijos Pues necesitas pedir Tu las coquetas De sin higa Para coquetarlos Para que estén al registro Y tu también A la hora de vender Puedas de facturar O así Ya es como un carro Pues realmente Realmente Para nosotros De productores Se los digo honestamente Pues no es tan bueno Porque a la vez Cada vez nos hacen gastar más Son requerimientos nuevos O reglas nuevas Que inventa Uno Que está Por ahí En alguna oficina Sentado Pensando Como nos va A todavía A sacar más A los productores No es tan buen Negocio para nosotros Y más porque es Muy complicado Llevar todo En regla Y más a la gente Que nos dejamos A la compra y venta Porque las coquetas Pues no están tan fáciles Ahí les puedo decir Que un porcentaje Por lo menos A lo que más o menos Tanteo El 30% Está bien Bien registrado todo Y un 70% No está registrado Entonces todo ese ganado Que sale Que no está registrado A la venta Pues se tiene que Facturar de algún modo Y es donde empiezan Las trabas Debería de ser Un poquito más fácil Para los productores Que pudiéramos Adquirir Las coquetas Para de esa manera Si nos vamos a Adicarla en gorda Y compramos ganados Y coquetas Pues no tengamos problemas A la hora De conseguir coquetas Es un problema Para muchos Y un negocio Millonario Para pocos Así es Así se tenía que decir Como se dice Pero pues La realidad Siempre el jodido Es el más amulado Siempre Ve la manera De estar Inventando Reglas O leyes nuevas Para que el productor Pues le batalle Un poquito más Y gaste más Porque todo termina En dinero Todo termina En gastos Y siempre Los jodidos Somos nosotros Pues muy bien Es un video más Que les compartimos Aquí de Rancho Para Rancho Mi número de teléfono Pues si alguien Está interesado En estos jodidos Que les compartí Es el 333 027 25 88 333 027 25 88 Me mandan un mensajito Vía WhatsApp Ahí van a estar A la orden Estas becerronas Estas vaquillas Van a volar Como pan caliente Yo estoy seguro La gente anda Con ganas de ocupar Y nosotros Con ganas de vender La que vender barato Para vender mucho Dario Dario Vamos por el jodido Dario No te las arrimas tanto Ahí Arro 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 Dale Arro 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 Ya se metió uno en la bodega Vámonos, vámonos ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos ahí, vamos ahí Otro puño ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver, a 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 ver! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!